¡Suscríbete al canal! No está aceptando el tipo de música comercial, ya que aquí es un poco complicado, pero gracias a Dios todo está funcionando y gracias a la gente de República Dominicana por el apoyo. ¿Cree que lo que aquí funciona es el dembow o ustedes están demostrando que esa no es la única forma? Anteriormente pensaba que no, pero que era el dembow que dominaba, pero ya yo soy la prueba de que es así. Con un tema casi a 10 millones de views, números en los primeros lugares de las radios, los más escuchados, los 50 virales Spotify, quiere decir que sí se puede.